Con este video el alcalde municipal dio a conocer en detalle la situación real de la refinería de Barranca Bermeja y entender por qué es necesaria su modernización y no su chatarrización. La refinería de Barranca Bermeja, nuestra refinería, está en grave riesgo. A comienzos del 2016, su gerente afirmaba ante los medios que la refinería operaba como un relojito. Los dirigentes sindicales que reciben la información de los excelentes técnicos que lo operan lo controvertieron y demostraron que la refinería ha operado como un relojito pero próximo a colapsar. ¿Recuerdan este video? Ha pasado un año y la situación de integridad de las plantas y equipos, la seguridad de las personas, el cuidado al ambiente y el impacto social en la ciudad es alarmante. Las razones están dadas. Queremos que esta movilización sea y la no chatarrización de nuestra refinería sea el punto de encuentro, de unión entre todos los barranqueños. Le pongamos cualquier interés político, gremial, laboral, sindical, religioso para que nos unamos alrededor de esta gran causa. Hagamos un alto, un alto en el camino para que todos. Y aquí va a venir toda la clase política. Aquí va a estar desde los movimientos liberales, conservadores, la U, Cambio Radical, centro democrático. Van a estar invitados y nos van a acompañar. La asamblea en pleno va a estar. Agradecerle a Roberto Esmalva, que es nuestro vocero, el diputado, nuestro vocero allá en la asamblea. Junto al Comité Cívico Ciudadano Popular, el primer mandatario de los barranqueños invitó a esta gran movilización el próximo 17 de mayo a partir de las 4 de la tarde desde el Parque Camilo Torres Restrepo. Queremos que lo hagamos en familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Va a ser una gran movilización cívica, ciudadana, pacífica, para mandarle un mensaje claro y contundente al gobierno nacional y Ecopetrol, que por ningún motivo vamos a permitir que nuestra refinería sea chatarrizada. La modernización de la refinería se requiere para garantizar la soberanía del país, se requiere para garantizar también la estabilidad financiera y económica de nuestra empresa más importante que es Ecopetrol y se requiere también para garantizar la sostenibilidad de nuestra ciudad. Sin distinción alguna y unidas bajo el mismo propósito, diferentes organizaciones sociales y sindicales ratifican esta socialización como beneficio económico para la ciudad. La invitación es a que estemos todos a las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres. La idea es que lleguemos entre 20 y 30 mil personas y bueno, eso demanda mucho trabajo. No podemos seguir deambulando nuestra angustia, nuestras necesidades, mascullándolas, mientras que nuestros jóvenes se están matando en los barrios por el control del micro y del narcotráfico, que es las únicas cosas que están floreciendo en la ciudad. Por eso, muchachos, porque ellos necesitan otro tipo de oportunidad, vamos todos a marchar este 17 de mayo, 4 de la tarde, Parque Camilo Torres. En esta gran cruzada por la noche aterrización de la refinería y sí a la modernización de la refinería en Barranca Bermeja, la presencia de los barranqueños marcará la diferencia para demostrar ante la opinión nacional que en el gobierno de Darío Echeverry el avance económico y las oportunidades para todos sí es posible.